Buenas familia, hoy os voy a enseñar cómo preparar unas alitas súper fáciles de hacer con salsa teriyaki además muy económicas y con poquita grasa, que es lo importante vamos a salir con la receta que empezamos en un bol voy a poner 1,700 kg de alitas que tengo ya sin las puntas echamos sal al gusto pimienta también al gusto aceite de oliva virgen extra como 2 o 3 cucharadas, no necesita más así un chorrito, listo le damos unas vueltas y volvemos por el otro lado que no tiene nada a ponerle sal y pimienta le echo el zumo de un limón pequeño media cucharadita de jengibre en polvo otra media de ajo en polvo una cucharadita de pimentón de la vera por supuesto y media cucharadita de cúrcuma en polvo vamos a moverlo muy bien para que se impregne por todas partes y lo vamos a dejar aproximadamente una media hora que repose como mínimo si queréis prepararlo el día de antes y dejarlo en la nevera pues nada, lo tapamos con un film y lo dejamos que repose transcurrido el tiempo de maceración vamos a poner las alitas en una sartén amplia en un wok, en una plancha lo que tengáis como veis no agrego nada más de aceite con esas 2-3 cucharadas, ese chorrito que habéis visto que le he hecho así las voy a cocinar le vamos a ir dando vueltas para que se cocinen de forma uniforme por todas partes bueno pues ya lo que nos queda es cocinar nuestras alitas hasta el punto que a vosotros os guste mirad, yo voy a dejar un poquito, algunas un poquito más más blanquitas digamos y las otras es que a mí me gusta que estén muy crujientes por fuera así que no lo puedo evitar mirad todo el aceite quiero que veáis todo el aceite que ha ido soltando el mismo pollo apenas le habíamos puesto aceite mirad todo lo que tiene así que yo voy a retirar todo ese exceso de aceite que no lo quiero para nada la salsa teriyaki podéis hacer como estoy haciendo yo si a todo el mundo no le gusta en la misma proporción pues ponerla al lado y cada uno que se sirva lo que le apetezca y si no lo que podéis hacer es echar cucharadas en la sartén con todas las alitas y rehogarlas todas eso a vuestra elección yo lo voy a hacer así y que cada uno se ponga el poquito de salsa que quiera entonces hacerlo a vuestro gusto espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta que aproveche familia ¡Gracias! ¡Gracias!